Estamos aquí para la revista de la UNA con el senador Benjamín Robles. Él viene a hablarnos sobre la situación de Caja Progresa de más de 4.500 afectados aquí en Dolores Hidalgo. ¿Cómo estás, senador? Buenas tardes. ¿Cómo tal, Eugenia? Me da mucho gusto saludarte a ti y a todo el auditorio. Pues vengo muy comprometido con mucha gente que me ha hecho llamadas, que me ha convocado a asistir el día de hoy a este municipio tan importante, cuna de la independencia nacional, donde muchas familias han perdido su patrimonio y las autoridades no han hecho absolutamente nada. Al contrario, parece que son cómplices de quien ha estado al frente de esta caja de ahorros, una señora de nombre Lidia Arbizu, que es una verdadera delincuente porque de una manera impune se ha asumido, atribuido, se ha saqueado los recursos de estas familias. En el Senado de la República yo he defendido mucho la causa de los ahorradores defraudados. Yo vengo aquí con quienes ya vienen haciendo eso, a sumar mis esfuerzos, a exigir y estamos dispuestos a llegar hasta las últimas consecuencias para que la gente sí pueda recuperar su patrimonio. En este sentido, senador, me gustaría que nos platicara, en otros estados ya usted ha tenido esta experiencia de las cajas ahorradoras, de los fraudes. ¿Cómo ha resuelto esta problemática o a qué instancias ha tenido que acudir para que se resuelvan? En mi estado natal, Oaxaca, de donde yo soy senador de la República, yo represento a Oaxaca ya en la Cámara del Pacto Federal, allá ya se ha logrado que muchos ahorradores hayan empezado a recuperar sus recursos. ¿Cómo? Pues con base en los instrumentos que se ha dado el Estado mexicano. El FIPAGO, un fideicomiso que fue creado hace muchos años precisamente para apoyar a este tipo de personas que les mintieron, los defraudaron y perdieron su patrimonio. Nosotros hoy estamos aquí pensando que el FIPAGO podría ayudar, sin embargo, pues yo vengo a dar malas noticias. Yo ya he estado investigando el caso de esta caja y bueno, pues el FIPAGO no va a disponer de recursos para rescatar a los ahorradores de Progresa. Por una razón sencilla, porque el gobierno del Estado no ha hecho absolutamente nada, al contrario, en complicidad con la señora Arbizu, pues han hecho de las suyas y ahora resulta que los ahorradores casi casi hasta le tienen que pagar. Esto es algo increíble y nosotros estamos alzando la voz y estamos dispuestos, no solamente a exigir que la PGR traiga el caso, porque pues para mí esta señora Arbizu, inclusive por los antecedentes que yo sé que tiene, pues es una delincuente, pero el propio gobernador del Estado, que no sé si lo han hecho a sus espaldas, que no creo, no creo que un gobernador no esté al tanto, nosotros estamos dispuestos a presentar denuncias penales en contra de los funcionarios y del propio gobernador, porque no podemos quedarnos con los brazos cruzados y por supuesto vamos a retomar una ruta para que se anule todo el procedimiento que hoy tiene a los ahorradores de este municipio, de esta caja de ahorros, pues en esta situación tan vulnerable. Digamos que entonces lo que ha frenado aquí el proceso es el gobierno del Estado, el gobernador y bueno algunos otros, en los otros casos que usted ha tenido, los gobernadores han accedido o el gobierno del Estado se ha visto más accesible, aquí qué es lo que está frenando. Sí, la verdad que sí, en el caso de Oaxaca que no pude completar en la pregunta pasada, tienes razón, hasta esta administración se empezó a resolver el problema, yo era funcionario del gobierno de Oaxaca al inicio de la administración que ya está concluyendo y nos tocó precisamente iniciar tareas para rescatar a cajas de ahorro, el gobierno anterior a ese nunca había hecho absolutamente nada, sí se requiere que para que el FIPAGO pueda poner parte del recurso, el gobierno de un Estado debe poner la otra parte, aquí se hicieron convenios, se hicieron acuerdos, pero pareciera que para esconder el recurso, quedárselo, porque alguien se quedó con ese recurso de estas familias, por lo menos se acreditan 108 millones, yo digo que son muchos más, como tú sabes son una gran cantidad de ahorradores defraudados y hoy vengo a sumarme a los esfuerzos de toda la gente que aquí viene encabezando la lucha de los ahorradores defraudados, no están solos desde antes, pero a partir de ahora menos van a estar solos. Y bueno, además del apoyo, usted va a informar sobre las auditorías que se dieron, que al parecer estuvo presente la persona que menciona, Lidia Arbizum, y bueno, ¿qué resultado o qué pasó en esas auditorías? Bueno, yo vengo a dar una conferencia de prensa para precisamente anunciar a los medios de comunicación para que nos ayude a difundir a toda la gente del municipio, a los ahorradores, a todo el Estado, que vamos a intervenir y que estamos sumándonos al esfuerzo ya de quienes se están organizando desde tiempo atrás, desde hace muchísimos años, sin ningún resultado, no porque haya habido falta de esfuerzo de ellos, sino porque el gobierno del Estado ha hecho de las suyas y se hizo cómplice de esta señora y bueno, ¿cuál es el resultado? Pues ninguno, porque los recursos no los han recuperado. Sí se pueden recuperar, no solamente en Oaxaca se han recuperado, en muchos otros lugares más, pero debe haber no solamente buena voluntad, sino eficacia y honestidad. Y en el caso del que estamos hablando aquí en Guanajuato, lamentablemente, en esta caja que se ubica aquí en Dolores Hidalgo, pues ha sido un caso para Ripley. Yo no había visto nada en todos los casos que he analizado, porque hemos ayudado a ahorradores defraudados de Veracruz, hemos atendido a gente de Morelos, de muchos estados, no solamente de mi estado natal, Oaxaca, pero nunca había visto algo como lo que ahora me encuentro. Por eso vengo a iniciar una lucha con estas personas. Y entonces, ¿todavía hay, digamos, una esperanza para estos defraudados presos, más de 4 mil, alrededor de 4 mil 500, tengo entendido que son? Sí. O sea, ¿va a seguir ese proceso? ¿Usted va a acudir con la Procuraduría? Vamos a pedirle a la PGR que atraiga el caso que está involucrando a la señora Arbizu. Vamos a presentar denuncias penales en contra de muchos funcionarios involucrados del propio gobernador del estado, lo quiero decir, con mucha claridad y mucha responsabilidad. Y por supuesto que algo más importante que esto vamos a solicitar, se anule todo este proceso de auditoría ficticia que se hizo para que FIPAGO reinicie el proceso y podamos mostrarle a esta gente que hay una luz al final del camino y que sí van a poder recuperar sus recursos. Va a ser un esfuerzo que seguramente nos va a llevar tiempo, pero bueno, pues yo desde el Senado, pero también como dirigente nacional del Partido del Trabajo, que vengo también aquí con esta representación como responsable del área de gestaría social del PETE, pues vengo que apoyar a nuestra gente. Oye, y en las auditorías, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cuáles irregularidades fueron las que ocurrieron? Bueno, la verdad es que tengo la impresión, ahora que he estado recibiendo los primeros datos, de que fue un segundo fraude. O sea, el gobierno del Estado, en complicidad con esta señora Arbizu, son a los que designan a un auditor a modo y este empieza a tergiversar, a inventar papeles, porque ahora resulta que muchos de los ahorradores defraudados que están exigiendo el apoyo para recibir sus recursos, supuestamente ya los recibieron. Es una gran mentira porque todos aquí, ya lo saben, viven en una comunidad que no se puede esconder ni tapar el sol con un dedo y entonces pues habrá de reconocerse que está mintiendo, que ese auditor es producto también de un segundo fraude. Pues muy bien, continuamos con la revista de la UNA, en Zona Franca. Senador, muchas gracias por su presencia y esperemos que este caso de los defraudados de Carta Progresa aquí en Dolores Hidalgo, pues proceda y pronto vean alguna resolución, alguna solución a este gran problema que aqueja a más de 4.500 de jabón. Cuenten con nosotros, amigas y amigos. Vamos a apoyar para que se vea esa luz en el camino y sus recursos, sus ahorros de toda una vida puedan ser recuperados. Muchas gracias, buenas tardes.